Con las dudas que hay en la delantera de la selección mexicana, nuevamente revivió el tema del Chicharito Hernández. Aquí les vamos a decir todas las indisciplinas del Chicharito en sus últimos años en la selección. Es la historia que no muchos cuentan, pero que ha alejado a Javier Hernández del Tata Martino y por la cual nunca regresará mientras esté el Tata al Tri. Las indisciplinas del Chicharito en la selección mexicana, todo esto detallado a continuación en Perro Fútbol. Por favor, ya quedan aquí, pues si no se han suscrito, no olviden suscribirse, picarle a la campanita y vénganse a los comentarios. Comenzamos con esta gran historia. Porque nunca regresó a la selección el Chicharito. De entrada, porque la disciplina no se negocia con el Tata Martino. Aunque no lo crean, el Tata Martino es un capataz de la disciplina. Y sí, como lo están pensando, el Chicharito tuvo varias indisciplinas. La suma de todas las indisciplinas lo llevaron a su veto. No importa que algunas fueran antes de la llegada del Tata Martino, el Tata vio al Chicharito como un mal en el vestidor. Vamos al 2015. El Chicharito exigió que se aumentara la bolsa de premios por ganar la Copa Oro. El Chicharito quería más dinero, venía del Everkusen, estaba todavía en un gran momento y se le hacía poco lo que ofrecía la Federación Mexicana de Fútbol. El Chicharito no estaba solo, eran varios jugadores los que estaban en la negociación, pero él era el cabecilla. Además ayudaba que Chicharito era el pilar del marketing de la selección mexicana. Era el jugador más conocido de México y eso le daba mucho valor para tomar el liderazgo. Este tema llevó a tanto que incluso hubo un rumor que la selección iba a negarse a jugar la Copa Oro. Pero Chicharito se había enterado que la selección de Estados Unidos tenía mejores bolsas de premios que la mexicana. Chicharito al menos quería lo mismo que los gringos o un poquito más. Ese fue el primer distanciamiento, el tema de los premios económicos. Y de hecho este tema fue una constante porque se dice que en marzo de 2019, chéquense esto, marzo de 2019, Chicharito ya quería negociar la bolsa del Mundial de Qatar 2022. Imagínense negociar un premio con tres años y medio de anticipación. Eso no sentó nada bien en la selección mexicana. Eso fue en marzo de 2019, como les dije. Seis meses después llegó la gota que derramó el vaso. En septiembre de ese año la selección del Tata tuvo una gira por Estados Unidos. En esa ocasión, además de la humillante derrota por 4-0 contra Argentina, algunos jugadores mexicanos se vieron envueltos en la polémica por una reunión sostenida en un bar de New Jersey horas antes del partido. En redes sociales se filtraron imágenes donde se confirmó que algunos jugadores como Hernández y Miguel Ayun asistieron al Labo Brunch de Nueva York en compañía de algunas mujeres. Aunque en ese momento se confirmó que los jugadores estaban haciendo uso del tiempo libre concedido por los directivos, el motivo de la molestia fue la cercanía que tuvieron los involucrados con estas mujeres. Incluso durante la concentración para sus partidos amistosos con la selección mexicana, estas mujeres se hospedaron en el mismo hotel de San Antonio, Texas. Luego de la reunión se emprendió una investigación interna para determinar las responsabilidades de jugadores y miembros del cuerpo directivo en el caso. Como resultado, las autoridades deportivas decidieron separar a Andrés Mateos, un nombre clave. Andrés Mateos era parte del equipo de logística encabezado por Raúl Méndez. Su trabajo al interior de la selección mexicana era clave para la coordinación de viajes y hoteles en la selección mexicana. Y sí, como se lo están imaginando, el motivo principal del despido fue su involucramiento en la planeación del viaje de dos de las acompañantes de los futbolistas. De hecho, el propio Javier Hernández le habría hecho la petición de ayudarle a documentar a las pasajeras en el mismo vuelo en el cual el Tri emprendió su regreso a la Ciudad de México. Esto no cayó nada bien dentro del grupo porque muchos de los jugadores lo tomaron como que Chicharito y la Jun le habían dado la espalda a Andrés Mateos. Y lo habían condenado al matadero. Andrés Mateos, un empleado de la selección, había tratado de darle gusto a una de las figuras como Chicharito y ese favorcito le terminó costando el trabajo. Pero ¿quiénes son estas dos mujeres que llevaron al veto de Chicharito y la Jun y al despido de Andrés Mateos, empleado de la selección? Se trata de las modelos e influencers Keila Caputo y María del Mar Molar. Ellas viajaron de Nueva Jersey a San Antonio en el mismo trayecto del Tri en esta fecha FIFA. Esto quedó confirmado según se pudo ver en las fotos y estados de Instagram que compartieron las modelos. Además, se habrían alojado en el mismo hotel de concentración del equipo y luego presenciaron la dura derrota del Tri ante Argentina en el estadio. Cuando distintos medios de comunicación tomaron el caso, Chicharito y la Jun hicieron publicaciones en sus redes sociales, restándole importancia a estos rumores. Pero todo indica que así fue. En el bar de Nueva York conocieron a estas morras, se las llevaron discretamente a la gira por los Estados Unidos, estuvieron en los mismos vuelos, en los partidos y en los mismos hoteles. México terminó perdiendo cuatro goles a cero contra Argentina y el Tata vivió su primera crisis con la selección y explotó. Luego se enteró de esta indisciplina y condenó al Beto, a la Jun y a Chicharito. Eso sí, los jugadores han negado que hayan conocido a estas mujeres en ese brunch y menos que las hayan viajado con ellas. La dirección de selecciones nacionales ha avalado la historia de los seleccionados, pero curiosamente a raíz de este evento nunca más fueron convocados. A grandes rasgos, estas son las dos causas que le costaron el Beto a Chicharito y a Miguel Ayun, que en realidad a nadie le preocupa del Beto ni de Miguel Ayun. Primero, a Chicharito quiso negociar con mucha antelación las bolsas de premios para Qatar 2022, imaginándose que en tres años y medio iba a seguir siendo seleccionado y verse, la verdad, muy ambicioso. Y por supuesto, la primera gran derrota del Tata Martino vino acompañada de este escándalo del Bronx en Nueva York. Y ahí sí el Tata buscó responsables y condenó a estos dos jugadores por traer la cabeza en otro lado en esa gira con la selección. Déjenme en sus comentarios, no olviden suscribirse. Si les gustó, pues píquenle a la campanita y compartan estos videos. Nos vemos en el próximo Perro Fútbol.